Hola, ¿se puede? Mira, aquí tiene por ahí el carrito Mira que mola, me encanta Voy a coger ahora algo de... Así como de manga corta Muy, muy, muy poco para que se acabe Pues pago con el móvil Que no me he traído en efectivo ¡Hola, mi móvil! Bienvenidos a un nuevo medio más bueno Diréis, ¿qué haces aquí Martina? Estoy en mi tienda nueva No, y estoy esperando a una clienta Muy, muy, muy especial Mientras viene Os voy a enseñar mis nuevos libros Son estos Vacaciones Desastrosas, que es el primero Y Rescate de Mascotas, que es el segundo Y son de la familia Miguay Bueno, solo se venden en Amazon Y correr porque ya queda muy, muy, muy Poco para que se acabe Y bueno, os voy a enseñar mi tienda ya Mirad, por aquí tenemos el cartito de la compra Que si queréis poner aquí a la revés O la pido yo O podéis también así coger esto Y listo Seguimos Mirad, aquí tenemos todos los textos de comunión Esto para ver ya Esto para ver ya Mirad, que buena Cuando tenemos también este, fíjame Y ya tenemos muchas, muchas cosas Esto lo quiero venir Porque aquí también hay un taquito para dormir Aquí tenemos la ropa de bebé Seguimos con esta bebé que se llama Martina Como yo Que es, la llamé así porque peca Y mirad, aquí tiene todo esto, ¿ves? Martín Aquí están, pues, las cosas Los bodys y todo eso ¿Ves? Aquí están, pues, los cepiquitos Si hace falta solo uno, pues, aquí no es tu bebé Aquí están todos los aguerdos Los tarjetines, los zapatitos Y luego están Vaya, lo que se ve, mira Un nuevo que no le acaban de caer Es un bolsito, ¿no? Que, a ver, me voy a agachar para poder Es un bolsito que se abre Y mirad, te viene de pochón Aquí metes todo lo que te quieras Y mira Y se ve como modo Pero no puedes meter ahí O sea, la puedes meter Pero que Pues, te caer o no, obviamente ¿Sabes? Porque no te cabe Mirad, aquí tengo todas Aquí todas las camisetas Aquí todos los pantalones cortos Y aquí todos los pantalones largos Aquí los gorros Aquí los bodys Aquí una bañera Aquí un SS para Esto que te viene aquí un camillador Uy, esto para poner Y las pelpas Y bueno, otra bebé Y otra bebé que también la puedes adoptar Y aquí tengo muchos biberones y accesorios Y bueno, voy a esperar ya a que venga mi clienta Hola, ¿se puede? Sí, claro, pasa, pasa Voy Hola, buenas ¿En qué puedo ayudarte? Pues he venido a comprar cosas para mi bebé Porque me han dicho que esta tienda tiene de todo Sí, sí, tenemos de todo Pasa Pues voy a empezar a ver La cesta Mira, ¿quiere que le cuida a su bebé? Vale Mira, aquí tiene por ahí el carrito Vale, para coger todas las cositas ¿No? Sí Me llevo la cestita y ya está Sí, lo que usted quiere Vale Aquí veo que hay un montón de ropita ¿No? Vale, pues voy a empezar a coger A ver Bueno, pues voy a coger este Que me ha parecido súper mono, la verdad Vale, pues Primera cosita Voy a seguir girando A ver, a ver Vale, le voy a coger ahora algo de Así como de manga corta Para el entretiempo Así un poquito A ver si hay algo Ay, esta blusita me encanta Es súper bonita Así con florecitas Le voy a coger esta también Ahí viene a conjunto su pantalón Qué mono, me encanta Perdone, perdone ¿Quiere algunos vestidos de Baudito? Vale Mira, pues este de aquí Que le va a gustar mucho Porque Rosita Es muy bonito Ay, sí, me encanta Dámelo, dámelo Tomen Súper bonito Vale, pues Voy a seguir mirando ahora Por otro ladito Que este ya me ha hecho bastantes cosas Ay, Babilito me hace falta, la verdad Voy a coger A ver cuál es algo Pues voy a coger Este Que me parece súper bonito Así de flores Y también Voy a coger Este de corazones Que me ha encantado Súper mono Ay, mira Que hay un montón de cosas A ver Perdone Esta toallita ¿Está disponible? Sí Pues la voy a coger Porque me ha parecido Súper mona Tío Qué jokey Pues no sé si me van a entrar Todos Porque me estoy llevando Un montón De cosas Una pregunta ¿Usted quiere Que está En oferta Esto Que es para llevar Aquí en brazos Así la bebé Ay, vale Está en oferta Qué chulo Me parece súper mono El estampado Y todo Súper suavito Mire, allí están las celpas Y los chupeteros Sí, sí Pero voy a seguir mirando Por aquí Vale Bueno, me voy a llevar Un peine Que también me hace falta Me voy a llevar Este Camisetas Voy a coger Esta Para veranito Qué chula Me encanta La verdad Que me está encantando Todo, todo, todo Lo que tiene Además tiene Un montonazo de cosas Y es súper difícil De elegir Pero bueno Voy a seguir comprando Aunque aquí ya Entran pocas cositas Pero bueno Yo creo Que se puede Uy, cuántas felpas Más monas Me encantan A ver Hay un montonazo Qué bonita Uy, esta me encanta Esta Y esta Bueno, yo creo Que me voy a quedar Con esta Y voy a preguntar Si se la puedo poner ahora Perdone Le puedo poner ahora mismo La felpita esta A mi niña Que no trae Claro ¿Cómo se está portando? ¿Se está portando bien? Muy bien Le voy a dejar A nuestro vestito Porque se está portando Muy bien Porque las demás Que se portan Mal Ay, gracias De nada Mira qué mona Me encanta Hay ya que Cómo te me gusta A ver ¿Cuál tiene? Este Vale, pues voy a seguir Mirando más cositas Cunas Es que ya tengo Esto para También Sobre todo He venido Con ropita Y eso Y a ver Me han dicho Que en este mueble Hay varias cositas ¿No? Sí Uno Dios Cuántas cosas Me parece súper mono Pero es muy pequeño Entonces voy a coger Este rosita Que me encanta Súper chulo Vale Después A ver Hay una esponjita nueva Que la mía Que la mía ya está un poco rota ¿Quieres un pañal Reto y estable? Vale Bien, mujer Bueno, pues este también Lo voy a coger Que es muy bueno De limbo Y de limbo De limbo De limbo De limbo Y para Gracias Pues bueno Yo creo que ya estaría Porque vamos aquí Esto va al tope No entran más cosas ¿Me cobra? Claro Póngame la esponjita aquí Por favor Gracias Ay ¿Estos libros también están a la venta? Claro Pues me los voy a llevar Que pintan Están los guayos Que sí, que sí Me llevo los dos Yo me los le digo También me voy a llevar Un chupetito Este También le recomiendo Esto para dormir Bueno, de eso ya tengo Mira, yo voy a llevar Ah, vale A ver si no tiene Solo se encuentran En Amazon Estos libros Ah Y van a salir Otros nuevos Que si usted Los quiere comprar Solo están en Amazon Pues cuando salgan Yo los voy a comprar Sí Porque es que están chulísimos Señora ¿Me puede ayudar Con la bolsa? Sí, claro Gracias PIP Señora ¿Usted tiene alguna mascota? Sí Tengo un perrito Y dos gatos Uy, pues entonces Entonces tienes chavazo ¿Eh? Sí, sí ¿Se pelean? No, no mucho Se están conociendo todavía Los gatos no le harán caso, ¿no? No Si usted tiene mascota A la mascota suya Le va a encantar El libro de Descate Mascota Descate de Mascota Ay, pues sí Pues me lo voy a dar ¿Por qué? A comprar usted La clienta Que ha comprado más cosas ¿Eh? Porque yo nunca he tenido Una clienta Que me compre tanto Que compró casi La tienda entera Bueno Casi la tienda entera No Me ha comprado La tienda entera Sí, sí ¿Cuánto es? 30 euros Vale Pues pago con el móvil Que no me he traído el efectivo Espérate Voy a quitar la tienda Eh, ponga el código Toma el ticket Gracias Pues bueno Me voy La verdad que me ha encantado Mucho la tienda Tiene un montón de cositas Ya vendré pronto Además Que para ti Has cogido casi toda la tienda 30 es más baratito Hombre, claro A ver ¿Me das a mi bebé? Sí No, no, pues te pido Que se lo he regalado Gracias Está muy bien Bueno, pues nos vemos pronto Sí, adiós Adiós Oh Aquí contento estoy Me han comprado muchas cosas Esta clienta Y bueno, si queréis más vídeos como este Dale un pedazo de like Suscribiros al canal Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós versus No 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 Minh